¿Qué significa la masacre laboral? sino pues que pertenecían a plantas que fueron creadas durante un lapso determinado de tiempo en teoría estaban establecidas para un lapso determinado de tiempo porque se supone que tendrían que estar cubriendo labores del plan de desarrollo de la Bogotá Humana pero ¿qué ha pasado en realidad? ¿qué ocurre en realidad? que son personas que están ejerciendo labores misionales en las entidades del distrito ¿qué quiere decir que sean misionales? pues que hacen parte de las funciones, de la esencia de las entidades y en ese sentido pues sus funciones son permanentes, se requieren todo el tiempo y no tendrían que estar ligadas a un término determinado es decir que las labores que estaban desarrollando estas 4.000 personas van a seguirse necesitando para el buen funcionamiento del distrito capital y en ese sentido pues debería haberse prorrogado la planta temporal mientras que pues se abría digamos que a través de concursos se abrió un espacio para que estas personas fueran vinculadas en debida forma a través de carrera administrativa para que pudieran tener pues una vinculación permanente al distrito lo estamos denunciando porque pues adicionalmente a todo el daño en el proyecto de vida de estas personas pues que se está ocasionando también a largo, mediano y largo plazo lo que estamos evidenciando es que se va a ocasionar un daño en el distrito capital y pues una afectación muy grande a la ciudadanía porque si las entidades están quedando sin 4.000 personas que estaban ejerciendo actividades misionales lo que nos preguntamos es ¿quién va a seguir ejerciendo estas funciones? hasta el momento no ha habido una respuesta lo que se tiene claro es que en muchas entidades en la Secretaría de Cultura, en el IPES en la Secretaría General de la Alcaldía ya se están empezando a vincular contratistas personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios para que continúen ejerciendo las labores que realizaban las personas vinculadas en las plantas temporales es decir que las labores pues se ratifica que eran permanentes, misionales y en vez de abrir una gran convocatoria para seguir prestando esos servicios con personas vinculadas formalmente con todas las garantías laborales lo que se está haciendo es que se está cambiando a las personas que están vinculadas por planta temporal por contratistas que son personas que no tienen ningún tipo de prestación social no tienen seguridad social y en ese sentido pues es una actuación reprochable de la alcaldía ¡Gracias!